Lamentablemente no hay un país que se escape de malos comentarios, pero qué tal si nosotros hagamos lo mejor de nuestros países y hablamos bien de ellos. Yo puedo decir que me siento orgullosa de ser colombiana, el país sin duda mundial del mejor café del mundo. Su gente, su carisma, su fauna, su flora, su diversidad, su creatividad. Los colombianos, además de ser recursivos, somos muy creativos. Miren estos empaques tan hermosos, amigo extranjero, para que usted compre su detalle, se lo lleve a la novia, al novio, al suegro, al primo, al hermano y sobre todo, aparte de creativos, los colombianos tenemos nuestro corazón y somos poéticos. Ponemos poema hasta en los dulces. Este dice, quisiera hacer chocolate para derretirme en tu boca. ¿Cómo le parece, amigo extranjero? Si quiere conquistar a alguien, lleve un chocolatico colombiano y va a caer rendida o rendido a sus pies. Un chocolate y con poema. Definitivamente, el carisma, la recursividad, la creatividad que tiene el colombiano, venga, amigo extranjero, no se arrepienta. Si quiere una buena vacaciones y quiere diversión, quiere aventura, quiere una buena taza de café. Venga, que Colombia lo va a recibir con los brazos abiertos. Si no lo recibe con un dulce, lo recibe con un café. Y por qué no le puede preparar unas ricas tostaditas con mermelada. Miren estos detalles hermosos. Usted viene a Colombia, se divierte, la goza, la pasa rico y de paso puede llevar muchos detalles a su familia. Detalles hermosos y detalles que enamora. No se arrepienta, venga a Colombia. Colombia afluye leche y miel. Colombia tiene paisajes hermosos. Diversidad de fauna, de flora, gastronomía. Gastronomía, para chuparse los dedos. Gastronomía, arroz con café, pollo al café. El café nunca puede faltar en la gastronomía colombiana. Venga, venga y va a quedar enamorado. Si es que no se queda aquí, porque mucho extranjero viene y se viene a Colombia, porque en Colombia es gente amable, gente cordial. No se deje contaminar por malos comentarios. Tristemente no falta quien quiere empañar tu país, pero habla de cada país lo mejor. Siéntete orgulloso del país en que naciste. Habla bien de tu país. No termines contaminándote con gente que realmente no quiere la paz y lo que hace es empañar tristemente el país en que tú vives. Yo me siento orgullosa de ser colombiana. Y créanme que si quiero unas buenas vacaciones, venga, a lo mejor se amaña y por qué no lo puede conquistar o conquistar una colombiana o un colombiano y resulta viviendo en Colombia, que es el mejor país del mundo. Venga, lo esperamos con los brazos abiertos.